El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, informó que la inversión privada se aproximaría este año a los 41.700 millones de dólares y solo el 11,9% correspondería al sector minero. Sin embargo, haría un ajuste en el comportamiento de la economía para el 2022. Este año viene muy bien, mejor de lo que esperamos, mejor de lo que esperamos incluso en diciembre del año pasado. En 2022 hay una preocupación mayor. Básicamente por el efecto que pudieran tener estas expectativas más negativas en cuanto a inversión privada y en cuanto a crecimiento. De otro lado, dijo que entre agosto y septiembre el tipo de cambio se ha mantenido. Y afirmó que sin la incertidumbre política, probablemente el dólar estaría más cercano a los 3 soles 60. Lo que mueve los mercados financieros es la ambición y el miedo. Lo que ha movido esta presión cambia de acción, miedo. También se pronunció sobre las proyecciones que se tenía desde el BCR con respecto al tipo de cambio. Ahora comenté uno de los cinco bancos más grandes del mundo, sacó su proyección de tipo de cambio para Perú. Aunque están esperando básicamente 4.10 para este año y 4.10 para fines de junio del próximo año. Si hay una noticia positiva, creo que básicamente es la comunicación más de los actores que están en el ejecutivo, esto podría transmitir una señal de confianza y por donde se pueda apreciar. Explicó que en los últimos meses la tendencia al alza de la inflación ha estado influenciada por el incremento de los precios internacionales de los commodities, principalmente alimentos como el trigo, maíz, aceite de soya y combustibles. Estas declaraciones las rindó en su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso e informó que este viernes sincerará más citras.